El camión con un loco Detonador Detonador Ruto Detonador Detonador El surgimiento de las entradas De un pueblo Refugio de ríos Municipio de Abasolo, Guanajuato Mágico Con la firme finalidad de conquistar, estar en lo más alto. Y chutar, sacar, sacar, sacar... Ya colocados dentro de los primeros lugares de México y los Estados Unidos. Con la firmeza, que ya somos parte de tu repertorio musical y estamos aquí, jóvenes talentosos, llenos de energía. ¡Santiago! ¡Chaco Martínez en la batería! ¡Man Morales! ¡Bajo Aléctrico! ¡Daniel Crusty! ¡Bajo Sexto! ¡Percusiones! ¡Jorge George Banda! ¡Moberto Chicho Razo! ¡Segunda voz! ¡Y acordeón! ¡Y buena voz! ¡A usted no morirlo! ¡Buenas noches Razo! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar, compadre! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok, compadre! ¡Dónde están los desmadrosos de San Pablo! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Este sonador, compadre! ¡Y el rasgo empieza! ¡Así, compadre! ¡Sóndale! ¡Buenas noches Razo! ¡Buenas noches Razo! ¡Buenas noches Razo! ¡Buenas noches Razo! ¡A mí me gustan pisdera! Es mi tiempo ha morido y que no hay voz Vamos para que se haya comido Ven y aquí les dejan jugar A la piscera, la piscera, la vena baila A la piscera, la piscera, la piscera Ven y aquí les dejan jugar A la piscera, la piscera, la piscera... A la piscera, las piscera, la piscera, la piscera La flor de la luz, alegres y exagerados Se les golpea en la mirada, que son bien arremangados Bajo de tu rostro de esta parte Que con su suerte sienta, vamos todos a brindar Quiero peor de todas, quiero todos pa' pegar Ven en mi lado bonito, yo no sé por qué pasar Vamos para la tierra, quiero peor de por acá Quiero peor de todas, quiero peor de por acá Para deepened Vamos para la tierra, quiero peor de esta kid Quiero peor de todas soul Para de importante Quiero peor de todas, quiero peor de esta beautiful ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!